qué tal amigos bienvenidos aquí a su canal talacha en casa en esta ocasión vamos a enseñarles a cómo conectar un contacto doble desde cero aquí lo tenemos vamos a sacarlo de lo que es el empaque y aquí está pueden ver que es un contacto doble y solamente tenemos una salida de cables en este contacto amigos vamos a retirar la tapa primero para que no nos estorbe listo ahora sí vamos a comenzar en este contacto amigos aquí como pueden ustedes ver ya marcamos nosotros lo que es el cable para identificar lo que es nuestro neutro recuerden que hay un neutro una fase y una tierra en este caso no tenemos tierra solamente vamos a conectar la fase y el neutro vamos a ingresarlo en esta parte de nuestro orificio de nuestro contacto y vamos a necesitar también de un pequeño cable pelado de las dos puntas esto porque nos va a servir de puente para pasar la corriente hacia el otro contacto solamente asegúrense de enrollar bien las puntas porque recuerden que las entradas de estos contactos son muy pequeñas y para no tener accidentes pues hay que cortarlas al ras vamos a comenzar insertando lo que es nuestro cable neutro recuerden que en los contactos viene marcado el orificio para el neutro y para la fase y para la tierra también ok para que no vayan a tener error vamos a insertar nuestros cables juntos y vamos a apretarlos perfectamente una vez que ya lo tengan este puente que acabamos nosotros de instalar lo vamos a correr hacia el otro contacto hacia el otro lado neutro vamos a enrollar un poquito más traten de que no se les queden los cabellitos del del cable afuera para que no vayan a tener algún accidente una vez que lo metan vamos a apretarlo también de esta forma y así este cable neutro ya está alimentando lo que es nuestro contacto y el puente va a alimentar al contacto de abajo ahora vamos a hacer lo mismo con la fase vamos a insertar nuestro cable y vamos a necesitar de otro puente nosotros le llamamos así puente es un pequeño cable el cual va a redirigir nuestra corriente a nuestro contacto de la parte de abajo vamos a colocarlo y de la misma forma vamos a apretarlo muy bien recuerden siempre apretar todo esto muy bien para que no se les vaya a zafar y algo muy importante es que bajen su switch principal para que no vayan a tener algún accidente ahora este puente lo vamos a conectar en la fase del contacto de abajo de esta forma lo apretamos y listo así es como les debe de quedar aquí ahorita les voy a mostrar por ejemplo este es nuestro neutro está conectado en esta parte y nuestro puente alimenta lo que es el contacto de la parte de abajo ahora nuestra fase también conectado y nuestro puente está conectado hacia nuestro contacto de la parte de abajo y así los dos ya quedan alimentados y van a funcionar sin ningún problema si quisieras tener un tercer contacto solamente haz otros dos puentes y los puedes jalar hacia un tercer contacto más abajo ahora una vez que ya lo tengan conectado vamos a acomodar perfectamente nuestros cables siempre verifiquen que no se vayan a desconectar al momento de meterlos asegúrense bien de acomodarlos para que no tengan problemas y después vamos a colocar nuestra pija la cual va a agarrar nuestro contacto a la chalupa apretamos un poco ahora el de abajo y ahora sí antes de apretarlo ajustenlo para que les quede bien derecho una vez hecho esto solamente colocamos nuestra tapa y hacemos un poco de presión sobre ella y eso es todo amigos prácticamente ya está listo para usarse ahora solamente suban su switch principal para que puedan utilizarlo ¡Gracias por ver este! ¡No esperamos! Gracias por ver el video.